Música Murió el día 22 de septiembre, dos días después del huracán, en el hospital Menonita de Caguas. Llevaba ya más de un mes ahí en el hospital. Cuando yo llegué al hospital, pues obviamente no dejaban accesar al público ni entrar a nadie. Una de las enfermeras me vio y le dijo al policía, ya tiene que entrar. Y cuando entré al hospital estaba todo inundado, el lobby. No había luz, no había nada y me dieron la lamentable noticia de que ya había fallecido. Música Nunca me enseñaron su cuerpo, nunca la pude identificar, no me pude despedir de ella, simplemente ella pasó el huracán Irma allí. Y cuando llegué, pues, ya había fallecido. Música Yo tengo unas cenizas en mi casa que entiendo que son restos, ¿verdad? De una cremación, pero no creo que sean los de ella porque fueron muchos los que murieron. Música Es un lugar donde puedo venir a llorar, a hacer lo que no pude hacer. Música Y que se sepa la verdad, que se sepa la verdad porque en los hospitales murió mucha gente. Música 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 Música